Vais a flipar Vais a flipar, ok Vais a flipar Bueno, no se si vais a flipar Porque yo ya de esta gente no me sorprende nada Y ahora os voy a contar unas cuantas de cosas, vale No es el tema de hoy, hoy vamos a hablar sobre Sobre todo, sobre lo de Luisito y tal Y un video que tengo que racionar Pero esto es increíble Esto es increíble Esta es la tal gorgona Que me encantaría saber quien es Porque no se dice la verdad o mentira Pero en un post del foro Dice que es mi vecina de mi barrio Dice bastante tengo con ser vecina Vecina suya del barrio O tenerlo como vecino No se si será farol o será verdad o será mentira Pero lo que si tengo claro Es que estas gente que están en el foro Tienen problemas Tienen problemas serios Tienen problemas mentales Muy muy serios Y bueno si nosotros nos tomamos a risa A cachondeo y tal Pero sinceramente si analizamos Su comportamiento No es tan bueno No es tan bueno Se han creado todas ahora cuentas en twitter Se han creado cuentas todas en twitter Vale todas Las de ese hilo Porque recordemos que el foro cotidiano Tiene 15.000 usuarios De los cuales todos no son como esta gente Vale Las enfermas son las que están en mi hilo Y en el de dala Vale este grupo La gorgona En fin Las que leemos todos los días Y resulta ser Que se han creado cuentas de twitter Esta gorgona yo creo que habla con Antonia Vale Yo ya por cosas que ha puesto Y no me extrañaría Porque Antonia Como bien os he repetido en muchas ocasiones Antonia no se cuida para nada Y ese es el problema que tiene Por eso se le pillan mentiras Por eso se le pillan cosas Vale Antonia habla con cualquiera Probarlo Ustedes vale Vais la bríeme de Antonia Y cualquiera que le vayáis Hablando mal de mi O mal de dala Antonia ya os va a soltar Que dala es un violador Que dala es un acosador Que dala le manda fotos desnudas A no se quien Que Bueno Me han mandado ya Por lo menos 6 o 7 personas Captura de pantalla De Antonia Diciendo cosas de mi A algunas personas les ha dicho Que tiene las conversaciones mías Con María Intentando ligármela A otras personas le han dicho Que Que ella no ha mandado nada Que ella no ha mandado nada Cuando aquí estuvo Biplajo ¿Os acordáis de Bipla? El gordito Aquí estuvo Biplajo Contándonos como a Antonia Le llamaba y le dijo Voy a destruir su matrimonio Me da igual que tenga ahí Antonia está como una verga Vale Y Antonia Aquí no ha habido en este canal Para tu parte Te mando este mensaje desde aquí Porque yo creo que toda esta gente Lo que se creen es que aquí Es como cuando me denunció el dala Que yo cojo Borro los vídeos No, 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 no Cariño Al dala había calumnia muy grave Que era pedófilo Que era maltratador Que era acosador Con una sentencia Que lo hacía inocente Ustedes no ¿Vale? Ustedes todo lo que yo he dicho aquí Yo creo Hasta donde he dicho yo Hasta donde he contado Que todavía me he callado cosas Que ya las iré soltando Pero hasta donde yo he contado Todo lo que he contado Es verdad ¿Por qué? Porque ellas mismas Me lo han contado a mí Porque la Camila esta Me llamó y me lo contó La otra también me llamó Y tú misma Antonia Te has pegado tres años Hablando conmigo Y diciéndome un montón de cosas Así que calumnia ninguna Cariño Calumnia ninguna Pero bueno Ya dentro de unos días Adelantaré más cositas Sobre ese tema Porque va a haber novedades Va a haber muchas novedades Con eso Simplemente es eso Que no me extrañaría Que esta chica Gorgona Hablase con Antonia Porque es que a Antonia Cualquiera que le abra MD Y le hable mal de Dalas Antonia se lo suelta todo Todo, todo, todo Se lo larga todo ¿Vale? Si, si Lo de la punta de server Todo, todo, todo Se lo suelta Antonia Esa mujer de verdad Yo creo que debería Dedicarse a algo Sinceramente en su vida A mí me dijo Que dejó el trabajo Pero de verdad Antonia Deberías trabajar Y ocupar tu mente Con algo Porque estás todo el día Aquí hay uno Que este Bueno, a este no le vamos A dar bola ¿Vale? Este es uno Que no voy a decir Su cuenta de Twitter Ni nada ¿Vale? Porque no es esta La cuenta de Twitter Pero este tío Alguien Que es del foro también Y se dedica a crearse Cuentas todos los días ¿Vale? Yo ya lo habré bloqueado Como de 800.000 cuentas Pues él Su vida es Dedicarse a crearse Cuentas y cuentas Y cuentas Reportar y reportar Y reportar Y yo que sé Y lo peor es que Ustedes le entráis al trapo Porque yo he visto en Twitter Que le entráis al trapo Y discutís con él No discutáis Directamente Cuando me hagáis una cuenta Este tío Bloqueado Ya está Que se pegue toda la vida Creándose cuentas Si esa es su vida Pues ya está Dejadlo que sea feliz Oye Yo por ejemplo Yo cojo Mi vida es feliz Echando 4 o 5 horas aquí Con ustedes Una risa Pum pum Y luego con mi mujer Y con mis niños Si este hombre Es feliz Estando todo el día Le bloqueas de una Te crea otra Y así Todo el tiempo Pues dejadlo Si al fin y al cabo Vais a ver ahora Cuáles son las vidas No, no peleéis con ellos No peleéis con ellos Simplemente bloqueadlo Es que se frustran todos Pero atención A ti te gustaría Que Dalas le enviara Una foto De su torso Desnudo a tu hija Cuando tenga 13 años Y seguido Y seguido le solicite Un cambio Una a cambio Bien Pues esta parte De la sentencia La vais a ver Cuando La vais a ver Cuando Dalas publique El vídeo del juicio Que lo va a publicar A ver que respuesta Tienen para esto ¿Vale? Lo que pasó Es Que La jueza Le pregunta a Dalas Oye y ella puede tener alguna foto tuya En contexto sexual O algo así Es la pregunta ¿No? Y el Dalas le dice Lo único que puede tener mío Así Más Más de eso Es Una foto que yo subí Con mi Sin camiseta Que la subí a Twitter O a Instagram No me acuerdo Pero es algo así ¿No? Y entonces no sé por qué Lo interpretaron así En la sentencia Y Dalas quiso cambiar esto ¿Vale? Y le pidió a su abogado Que recurrieran Para cambiar esto Pero le dijo el abogado Mira Ha salido inocente Estaba suelto Date quieto ya Y deja las cosas así Que ya está Pero esta gente Como se agarra A un clavo ardiendo Están agarrándose a esto Como si esto quisiera decir Que él es un pedófilo Y la Antonia En las capturas Que me han mandado Por privado Está diciendo de mí Que a mí me parece normal Que un tío De veintitantos años Le mande fotos De su torso desnudo La Antonia es igual Que la Forera Tío Igual 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 que la Forera De verdad Igual Total Que dice este A ti te gustaría Que Dalas A Lorena Este tuit va a Lorena A ti te gustaría Que Dalas le enviara Una foto De su torso desnudo A tu hija Y mira lo que pone Gorgona Si eso la hace famosa Igual no le molesta tanto Un beso Supermark Que asco ¿No? Que asco Que asco Tío La única Que se ha movido Aquí por interés Es la Miare Y ellas van acusando A todo el mundo De este es un interesado El otro es un interesado Este vende a su familia Por dinero El otro también No se que La única Que se ha echado Siempre un novio Con miles de seguidores Y que ha ido Descartando amistades O cogiendo amistades Según los números De suscriptores Ha sido María Que cojones Bueno a ver Esto Esta gente Evidentemente son Yo no se si son Troll Manuel José Manuel Bienvenido Muchas gracias Yo no se si estos comentarios Son troll O esta gente Son así En serio Vale Ah mierda Están aquí Está aquí La hija de puta Hostia putísima Hostia putísima Que enferma Que enferma Tío Están siempre aquí Hostia puta Que enferma Que enferma Gorgona Tío Una vez más Una vez más Queda demostrado Menos mal Menos mal Que por suerte Tengo algunas capturas Gorgona Menos mal Que por suerte Tengo algunas capturas Pero lo veis Lo que les pasa Tío Hagamos el directo A la hora Que lo hagamos Sean las 11 Las 12 La 1 Las 7 Que gente Sin vida De mierda Tío Que gente Sin vida De mierda Tío Bueno Total No puedo enseñaros Una captura Que no he cogido Vale Ah Me ha faltado el tiempo Pero resulta ser Esto es muy fuerte Ojalá no hubiera puesto La cuenta en candado O me hubiera dado tiempo A enseñaroslo Pero resulta ser Que yo publiqué En instagram Una foto De donde estaba De vacaciones El otro día Vale Está en instagram La podéis ver Lo que pasa Que yo siempre Para despistar un poco Pues he ido jugando Y algunas veces He puesto Marbella Puerto Banu Vale ¿Sabéis lo que han hecho Esta gente? Y es flipante La gorgona La gorgona Subió Una foto A su twitter De El hotel Donde yo estaba O sea Por medio De la foto Que yo subí A instagram Vale Por medio De esta foto Se pusieron A ver Todos los hoteles Que se parecían En estepona Marbella Málaga Alrededores Vale Porque yo no estaba En marbella El hotel Estaba en estepona Ok Y por la foto Averiguaron Que hotel era Y se Y tiene ella En su twitter Fotos del hotel De la puerta Del hotel De la piscina entera Increíble Que creepy Eso ya da miedo Tío Que creepy Madre mía La vida De esta gente Madre mía La vida De esta gente Y menos mal Que tengo captura Aunque lo haya puesto En privado De a lo que se han dedicado Durante estos últimos días Mira Madre mía Son Personas que están enfermas Es que yo entiendo Por qué No quieren dar su identidad Con estas cosas Entendemos Por qué no quieren dar su identidad Si Estoy con una gente tremenda Tío Es que cuando no es Cuando no es La Antonia Es el Kido Cuando no es la Forera No doy con ni uno Ni uno Pero bueno Pero claro Ellas no quieren dar su identidad Por estas cosas Que en el momento Que se vayan sabiendo Que por cierto Que por cierto Gracias desde aquí A Ambini A Ambini Y a un suscriptor Que no sé si quiere Que diga su nombre ¿Vale? Pero me mandaron ayer Un email Con las capturas De pantalla Que necesitaba ¿Ok? Con las capturas De pantalla Que necesitaba Y las hemos encontrado Gracias a Ambini ¿Ok? Que está siempre Capturando momentos Así que Ya hoy Se ha puesto La primera denuncia De las que he dicho aquí Que iba a poner Hoy se ha puesto Esa denuncia Cuando se le notifique Al otro Os contaré Que denuncia ha sido En base a qué Y tal Pero hoy Se ha puesto La primera denuncia De unas cuantas Que va a haber ¿Vale? La primera De unas cuantas Que va a haber Gracias Ambini Mira está aquí Ambini Gracias a ti Mi seguidor Ha encontrado Un clip tuyo Y a través de ese clip Hemos sabido el día Y hemos encontrado Todas las capturas Y gracias a ti Esta misma mañana Directamente Se ha puesto ya Una denuncia De las que he dicho Que se iban a poner Porque se van a poner Lo que pasa Que todas las cosas Llevan su tiempo Sus recopilaciones Sus pruebas Y hoy se ha puesto La primera Ahora falta ver Que vaya para adelante Que espero que sí Y cuando vaya para adelante Pues ya os iré contando Ya os iré contando ¿Vale? Yo creo que Yo creo que vamos Que no hay problema Pero bueno Para que lo sepáis ¿Vale? Javi, ¿viste los debatos? Sí, bueno Una más de tantas Para que lo sepáis Que hoy Se ha puesto La primera denuncia No voy a decir a quiénes Pero ya Hay varios que yo os he dicho Este lo voy a denunciar Este no Este me voy a reír Este lo voy a denunciar Este no Hoy se ha puesto una Esta mañana se ha puesto una ¿Vale? No voy a decir a quién Supermark Hoy se ha puesto una Solamente os digo eso Y que se va a saber Y a todos A todos Y esto Os lo juro No me gusta hablar por mis niños Pero bueno Os lo juro por mí mismo Que uno por uno Van a ir Uno por uno Van a ir pasando por aquí Yo he avisado Yo he avisado Y no he ido por las espaldas Y he intentado ser conciliador ¿Vale? Pero A ver Gorgona A esto se ha dedicado Gorgona Estos días atrás En Twitter ¿Vale? Por cierto Twitter España Hay un personaje Admitiendo en vídeo Que habéis violado La ley de protección De datos Para facilitarle El nombre de un usuario Que le reportó su cuenta ¿Esto es legal? Arroba AEPDES ¿Te imaginas que Es que Ella en su mente ¿Se creen que Twitter Van a hacer caso a esto? Que triste Tiene que ser tu vida Y luego a YouKnow Luego a YouKnow Parece ser que Según este mismo señor YouKnow También peca De lo mismo Ahora si alguien Reporta una cuenta Que está faltando El respeto ¿Le facilitáis La identidad De quien se queja? Ay Están reportando Cuentas de alguien Que falta el respeto ¿Eh? Claro 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 que sí Gorgona Escribir emails A las empresas A decirles Que te vas a suicidar Siendo mentira Para intentar que yo Pierda el trabajo Eso es legal Totalmente Eso es muy legal Seguro que es legal YouKnow le avisa Que putas enfermas Si ahora vamos con lo de Luisito Que putas enfermas De verdad estáis Una vida tío Un novio Un marido Unos hijos Echaros algo tío De verdad Vivid No estéis tan pendientes De mi vida Sinceramente Que a mi Mira Lo único que habéis conseguido Es la cuenta de Twitter Me la habéis cerrado Anoche Me llegaron Sin exagerar Como 15 o 20 emails De reportes De De privacidad De Youtube A videos Completamente random Uno de los videos Así que se me viene a la cabeza Es el video mío Hablando de Logan Paul Increíbles Me han reportado videos Donde solamente salgo yo Y Dalas Por privacidad Que me ha tenido que hacer El Dalas un video Porque claro Esto yo no me voy a quedar quieto Yo no creo que sea Kido siempre Yo creo que esta gente son Porque cuando es Kido Marca el segundo exacto Donde sale su cara No sé qué No sé cuánto Y esta gente es un video random Un video de Logan Paul Otro video de Pero fíjate A lo que se están dedicando Y el Dalas Me ha tenido que mandar un video Me ha mandado el video El Dalas Un video Y su DNI Para decir Que yo tengo todo su permiso De utilizar su imagen Es que me han tirado Algún video y todo Lo que pasa Que estos videos No Esta eliminación de videos No conlleva un strike ¿Sabes? Así que me pueden tirar 28 videos Que no me tiran el canal Aunque la intención De ellas son eso Pero claro Que se va a hacer algo Con estas cuentas ¿Os acordáis hace dos años O tres Que me pasó algo parecido Con el justiciero La Nemesis Y todo eso? Que tuve que tener el canal Un mes en privado Porque cogieron el truco De ponerme strike Que era peor Me ponían strike ¿Os acordáis? Que está ese canal Ese video está en el canal secundario Todavía Buscarlo uno de los primeros videos Que por eso me quedé El canal secundario Buscarlo Buscarlo El justiciero Acabó Censurado de Youtube Que no se puede abrir Ninguna cuenta El justiciero intentó Después de que Lo censurase Está totalmente vetado En Youtube Pues después intentó Crearse canales Y no lo deja Youtube No lo deja Crearse canales De hecho Empezó a crearse Un blog Se hizo como un blog Que era por escrito En vez de en vídeo Porque en Youtube no Incluso intentó Subir los vídeos Desde casa de un amigo Desde casa de un amigo Se creó el canal Intentaba subir los vídeos Desde casa de su amigo Y nada, nada En el momento que Youtube Lo detectaba que era él Fuera Fíjate tú que triste Que te veten Y a mí aquí Pues bueno Esto es lo mismo Yo todos los días Todo lo que me mandan Llevo semanas Mandándose a Youtube Mira Hoy he recibido 15 reportes por privacidad Toma Mira hoy me han eliminado Este vídeo y este vídeo Toma Pum Y esto al final Yo confío en que Youtube Va a tomar cartas en el asunto Igual que pasó con el justiciero O bien serán con Kido O bien con todas las usuarias Que al fin y al cabo Las usuarias les va a dar igual Porque esta gente Lo que estarán haciendo seguramente Es utilizar varias cuentas Para reportarme ¿Sabes? Pero el que si yo creo Que va a peligrar Va a ser Kido Porque yo tengo Whatsapp Whatsapp no Perdón Que Kido no tenía Whatsapp MDs Y conversaciones con Kido Donde él me da permiso A reaccionar a sus vídeos Y tengo conversaciones Con él por teléfono Y tengo un montón de cosas Que demostrar Y al final Le van a censurar la cuenta Pero es que con esta gente Con las enfermas estas Pues al final Le van a cerrar las cuentas A ellas En Youtube Y a ellas les da igual ¿Sabes lo que te digo? Pero el caso ya no es ese El caso es La vida El tiempo en vida Tío en serio Sabéis que no es esa héroe Que fueron ayer 20 o 30 reportes Por privacidad O sea han ido ayer Por la noche Creo que eran las No se subieron Esto en Instagram Diciéndolo 8 ¿Qué horas? No las 8 no Ni de coña Sería las 12 Es que no sé ni la hora Que dar cabo el día Serán las 12 O las 1 de la mañana A ponerse a ver Vídeos míos Y yéndole a todos A dándole a reportar Para que caiga el que sea Y aquí en Twitter Top sesionadas Llamando a todas Las empresas Etiquetándolas Oye este usuario dice Yo no he dicho Quien me ha dado Los datos Ni quien me ha dado Los emails Yo he dicho Simplemente que lo sé No he dicho Quien Ni cuándo Ni por qué Es que Ellas se creen Que esto sirve Para algo ¿Me entiendes? Y al final ¿Cómo era? Ay es que no me acuerdo Había otra que era muy buena Había otra que era buenísima ¿Cómo se llamaba El otro Twitter De otra forera Que ponía Paloma no sé qué Paloma apuesta Mirad Y es que ya os digo O sea El fin La finalidad De esta gente Es que yo Pierda mi trabajo Que yo deje de Que me cierren Los canales Que me cierren Los El Twitter Instagram Las colaboraciones Mirad esta cuenta Esta cuenta es Completamente Una persona Obsesionada conmigo Mirad tío Mirad el multimedia Lol 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 Y yo Que no te hagáis fotos En los escaparates Que es de pobre Hostia es que ven Todos mis directos Ah que esto es un Sascha Porque se ve aquí De fondo Un escaparate Aquí la Lorena No se está haciendo Una foto Madre mía Han stalkeado Todo el Instagram De Lorena La foto No es en el escaparate La foto Es que el escaparate Está de fondo Lol 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 Como si fuera La foto Posando Con el escaparate La foto Es una foto A ella Hostias Tío Aceituno va llamando Cateta A la gente Que se hace Foto Con los coches Un par de búsquedas En Instagram Después Pero si ese Ese coche Con el que se está Haciendo Lorena La foto Es mi coche Pedazo De subnormal Yo llamaba Cateta A la gente Que va por la calle Y se hace una foto Con un coche Que no es suyo Si ese BMW Es mío Yo tengo varios coches Madre mía Yo he tenido Tenía varios coches Ahora tengo uno Que me regaló Mi freduro Hace poco Y Y es que ahora mismo No quiero más coches Pero tenía Hace poco Tenía un BMW También Tenía otro blanco Que salgo en una foto Instagram También con uno blanco Pero El BMW Lo vendí El blanco Me cogió una avería Grande Y lo vendí Con la avería Por no arreglarlo Y ahora tengo un golfito Ahora tengo un golfito Pero Tío Es muy fuerte Tío Es muy fuerte Tío que se ven Pero que no pasa nada Aquí el canijo De Medici Ya pone los tiempos De cuando se acaba O no Un rodaje ¿What? Tío Ve todo Le llamas baboso Te permites el lujo De opinar sobre cine Sin tener ni pajolera Usa su imagen En tus vídeos Por no hablar De la de Miare Pero usar la imagen De Miare Para generarte ingresos Es algo que ya No tienes acostumbrado ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Este director Es un personaje público Que sale en la tele Por eso tiene la cuenta Verificada Y Miare Lo mismo Tiene la cuenta Verificada Y es famosa ¿Qué pasa? Como si tengo que hacer Un vídeo cada día Es que es lo que no Para ellas es acoso Lo que ellas quieran O sea Yo no puedo hablar Todos los días Aquí en directo De las noticias De esta gente Pero ellas pueden Saberse Hasta Si Lorena Solicitó un piso De VPO Hace 15 años Madre mía Madre mía Ahora esto Hay siglos Interactuando con Miare Pero si esto Lo dije yo En mi vídeo Si hicimos aquí La búsqueda Y vimos que Miare Y ella se conocen ¿No? No entiendo el punto Madre mía Mirar esto Madre mía Madre mía Os dais cuenta Del tiempo de su vida Que esto es gratuito Más o menos Más o menos Forera Más o menos Vamos que no pasaría nada Si estuviera gordo ¿Vale? Lo único que me pasaría Sería como alquido Que no me podría ver la polla Pero Forera Más o menos ¿Vale? Más o menos Forera Que ayer No lo voy a ver Porque No lo voy a encontrar Porque Bueno Si lo voy a encontrar Porque lo puse En el Twitter En el Twitter De Lorena Ayer Pusieron lo siguiente Que fijaron A donde llega el nivel ¿Eh? Ram Ram Os leo el mensaje De Ram Ram ¿Vale? Jorge CM Está bastante mejor Que la Aceituno Tiene barba De Sugar Daddy Y Pelazo Mientras que el otro Tiene cara descolgada Y más entradas Que la M30 Jorge CM Está mejor Que yo ¿Dónde están Mis entradas Foreres? Vamos Que si tengo entradas No os preocupéis Que me voy A lo de Turquía ¿Eh? Que si se me cae el pelo No os preocupéis Que mire a Turquía Y me pondré pelo Pero me gustaría saber Dónde están mis entradas Es la forma De mi corte de pelo Llevo con esto Desde los 15 años Pero en serio En serio Foreres Y yo Es que es lo que sea Es lo que sea Es una enfermedad Ya Completa Mira Ayer fue a las A la una Menos cuartos Fueron los reportes A la una Menos cuartos Fueron los reportes Y le he mandado Todo a Youtube Le he mandado Todo a Youtube Y están Y es que no paro Ya sabéis como yo soy Que no paro Que me pasó Con el justiciero Me pasó con el otro Y esto se soluciona Y punto ¿Vale? No voy a perder El canal Y el trabajo Por esta gente Pero esto Tío Tío Es increíble Esto es Una locura Y una obsesión Que les he hecho yo A estas mujeres Mira, mira, mira Es una cuenta entera Dedicada a mi Y es que se ven Todos los directos Por ejemplo Ya no es hablando De Dallas No, no, no Es que El directo Donde yo hablaba De lo de Marbella Lo de Puerto Banu Y todo eso Madre mía Madre mía Esto es grave ¿Vale? Esto es grave Porque yo por ejemplo Yo puedo explotar Un tema ¿Pero por qué? Porque un tema Sea actualidad ¿Sabes lo que te digo? Bueno y en el foro Bueno esto ya lo hemos visto Si yo pongo un tweet En el Twitter de Lorena Lo vean al instante Todo ¿Vale? Seguramente ahora Estén hablando del directo ¿No? A ver Es tremendo Es tremendo Es tremendo Tremendo Tío ¿Hay youtubers? ¿Habrá youtubers Para ver? O sea Si no os gusta Si no os gusto yo Iros a ver a otros ¿No? No, no, no Pero ellas están suscritas Con la campanita al mío Y al you know Y al you know Que gracia me ha hecho Me ha hecho lo de que ponga el candado Como Kido la otra vez Como Kido la otra vez Justo empezamos aquí A meternos en su Twitter Y hace Pum Candado ¿Por qué están aquí siempre Tío? El Dartolomeu Mira Dallas Joriel Te lo dije ayer por Twitter Te lo vuelvo a decir ¿Vale? Te lo vuelvo a decir Cógete Si no me quieres dar a mí Tus datos privados Mándame un email Con el nombre de tu abogado Para ponerlo en contacto Con la mía ¿Vale? Que hablen entre ellos Javi Nuevo Sub ¿Quién? ¿Vale? Dartolomeu Daniel Ronda Daniel Ronda Dale Dame el nombre de tu abogado Para que mi abogada Se ponga en contacto con él Y así no me tienes que dar Ningún dato privado ¿Te parece ese buen Buen acuerdo? No me quieres dar los datos Porque los voy a publicar En un vídeo Zack Bienvenides Muchas gracias No me quieres dar los datos Porque los voy a publicar Pues Dame los de tu abogado Y Mi abogada se pondrá en contacto con él Si estás tranquilo Que no has cometido ningún delito Ni nada Vamos a hacerlo ya Que estoy harto que me digan Que voy de farol Voy a cumplir ya todas ¿Vale? Por cierto Una cosa que me hizo mucha gracia La semana pasada Comenté en este hilo Que se cortase el pelo Que tenía pelo de señora mayor Y el mismo peinado que mi abuela Al día siguiente se fue a cortar el pelo Que yo me he pelado Porque lo diga ranran Moca Muchas gracias Que yo me he pelado Porque lo he leído en el foro Pues precisamente ese mensaje No lo leí Pero si yo odio pelarme Me gusta más con el pelo Como lo tenía La otra vez A ver si tengo aquí una foto Con el pelo No voy a tener aquí foto Porque Las pasé al móvil A mí me gusta con el pelo largo Como estaba antes de pelarme Pues así Lo que pasa es que mismo es Y pélate Que vayas pelo Y ya me pelé Porque me iba de vacaciones Y digo anda No vaya a ser que allí Me pelé y me afité totalmente ¿Sabes? Para el moreno también y demás Pero yo no Nunca casi nunca estoy pelado Ya lo sabéis A mí me gusta pelo Pelo largo Y a mi hijo lo voy a tener así Y se supone que me he pelado Me acuerdo aquella vez Que comentamos Lo mal que quedaba Una foto de su perfil E inmediatamente la cambió Pero esta gente se cree Que yo con las cosas Que tengo que hacer Al cabo del día Leo el foro al instante Chicas Que yo el foro Lo veo para echarme Unas risas aquí en directo Cuando no tengo otra cosa Lo veo cagando Pero que yo no lo veo Al instante cariño Que eso sois ustedes Con mis directos Y con mis vídeos Madre mía Gracias por avisarme De que Farolello Estaba revisando mi Twitter Gracias por avisarme Pero si nadie lo ha dicho Gracias por avisarme Enferma ¿Qué más te da? Si no sabemos quién eres Enferma Enferma No me importa Pero para eso está Pues si no te importa ¿Para qué pones candado? Si además Fijaros si son cobarde Fijaros si son cobarde Que ponen la cuenta En candado Cuando ya de por sí Las cuentas No son sus cuentas No son sus cuentas No son sus cuentas No son sus cuentas Originales ¿Sabes lo que te digo? Son cuentas Creadas de foreras Para que Y encima De que no son sus cuentas Originales Se ponen en candado Madre mía Madre mía Por cierto, Rino Aliade es un topo de la chacalería que nos habla por privado. ¿Quién es Rino Aliade? ¿Quién es Rino Aliade? Y luego le enseñan los mensajes. ¿Que Javi lo acaba de delatar en directo? A ver, a ver. Vale, ¿sabéis por qué ha dicho esto? Que yo lo he delatado. No sé quién es, no sé quién es. Os lo juro que no sé quién es, que no tengo ningún topo en el foro ni nada, si yo leo las cosas que están aquí en público. Esto ha sido porque he dicho lo de Antonia. Y esta estará hablando con la Antonia, estará hablando con la Antonia y habrá dicho Antonia, el aceituno acaba de decir que tú has dicho que son calumnia, no sé qué, no sé cuánto. Y la Antonia, que no sabe ni con quién habla, de con tanta gente que habla y le dice lo mismo, que le ha hecho la culpa a ese chaval. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Se olía, la verdad, pero es que Javi lo acaba de delatar en su directo. ¡Buenísimo! Eso quiere decir que lo que he dicho, que dice Antonia, no os he mentido. Gracias, Gorgona. Gracias, Antonia, por confirmar una vez más que nunca miento, mi arma. Ahora ve y denúnciame. Ahora ve y denúnciame, Antonia. Porque dice que estoy difamando. Antonia, si hablas con seis o siete, a la vez, de mí, mi arma. Si hablas con seis o siete, de mí, hija. Si lo que tienes que hacer es mirar para otro lado ya y olvidarte del gala y olvidarte de mí, hija. Si ya está, si tu hija ya tiene la vida... A pañera, ¿no? Pues ya está, lo que queríais. ¿Por qué sigue con lo de que no tenemos vida? ¿Por qué? ¿Por qué sigue con lo de que no tenemos vida? Ver las páginas diarias y comentar nos puede quitar 30 minutos. ¡Toma! ¡Toma! Pero si estáis aquí, si estáis aquí, cada vez que hago un directo y ya nos ha pasado haciendo el directo al mediodía, por la tarde y por la noche. Haga el directo a la hora que haga, cada vez que hemos hecho eso de las cuentas de Twitter, ¡pum! Candado en el propio directo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cuántos strikes lleva? Con un pequeño empujón se puede quedar sin canal. Pues no llevo ningún strike, cariño. No llevo ningún strike, pero vamos, meted los empujones que a esos os dedicáis en la vida. Porque solo dais los empujones ahí, ¿vale? Yo los empujones se los doy a Lorena en la cama. Ustedes solamente dais empujones a mi canal. Cada uno tiene sus prioridades. ¿A quién empujar? ¡Madre mía! ¡Madre mía, eh! ¡Tremenda enfermedad! Fijaros lo que está diciendo, ¿eh? Fijaros cuántos strikes lleva. Le podemos cerrar el canal. ¡Pero cómo me va a cerrar el canal! O sea que ellas, su sueño sería que me cerrara el canal. ¡Mirad, mirad lo que están haciendo ahora! Bueno, no os lo puedo enseñar, ¿no? Lo que están haciendo ahora es intentar meterse en mi cuenta de Instagram. ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Mira, mira! No paran de llegarme mensajes de intentando meterse en mi cuenta de Instagram. ¡Wow, tío! ¡Qué gente más enferma! Oye, ¿pero por qué decimos que no tienen vida? Oye, que esta gente tiene una vida muy plena, ¿eh? ¡Atentas, atentas, atentas! A ver, retrasado. ¡Que ahora sí te estoy viendo! ¡Ahora sí me está viendo, eh! Oye, ahora sí, ¿eh? Ahora sí, pero ellas no. Antes no. Antes no, ¿eh? Antes estaban muy ocupadas con su familia y sus quehaceres. A ver, retrasado. Tu topo es el que te ha dicho que vivo en tu barrio. Sigue con esas risas falsas que nosotras nos lo pasamos bomba en un grupo privado del que no puedes sacar nada. ¡Oh! ¡Claro, claro, gorgona! Apenas estoy sacando cosas. Tú, lo de que vives en mi barrio, lo has dicho en el foro. No sé si será verdad o mentira, pero vamos, como sea verdad, va a ser una joya eso, ¿eh? Como sea verdad, que vive en mi barrio es una joya, ¿eh? Pero madre mía, ¿eh? Madre mía, ¿eh? De todas maneras, no creo que sea verdad. Yo creo que esta chica, porque lo estuve mirando, y creo que lo de que vive en mi barrio es farol, ¿vale? Porque después también le leí en otro que era, que no sé si en otro post, que era de Barcelona. O sea que en cada post dice una cosa diferente. Pero vamos, tremendísimo, ¿eh? Tremendísima la enfermedad que tiene. Pues nada, chicas. Yo voy a pasar ahora a otro tema, ¿vale? Que voy a ganar un poquito de dinerito hablando del salsego Luisito Comunica, ¿vale? Que toda la vida nos miare. Ya quisiera ella, ya quisiera ella que toda la vida fuera ella. Pero yo de mientras me voy a... Seguí, seguí intentando en mi cuenta de Instagram. Lo que pasa es que la tengo con el doble check, ¿vale? Y ahora me la están verificando además. Así que va a ser que nada, pero voy a echar la tarde si no tenéis otra cosa que hacer. ¿Vale? No pasa nada, no pasa nada. Seguí, seguí. Y yo de mientras que ustedes estáis reportando todos mis vídeos, reportando todos mis tweets y reportando mi Instagram y todo eso, ¿vale? Mientras que estáis haciendo todo eso, yo de mientras estoy aquí echando una risa y ganando dinero. Gracias, Fores. No os perdáis ningún vídeo mío, ¿eh? No os perdáis ningún vídeo mío. A ver si luego podéis encontrar alguna contradicción revisando en el Instagram de todos mis familiares, ¿vale? En el Instagram de mi padre, en el de mi hermana. Por cierto, mi hermana es Oliveira y un teclado, que es escritora, ¿vale? Seguidla. Seguidla que... Y así le dais también popularidad a mi hermana, ¿vale? Que seguramente se sacará un libro dentro de poco. Pero me encanta, ¿eh? Me encanta. Me encanta, me encanta. Es que no tienen puta vida. Qué lástima. Pero ya no es... A ver, en pena, te puede dar pena el hecho de que no tengan vida. Oye, dices tú, hostia, pobrecita, no tienen otra cosa que hacer y esas cosas, ¿no? Pobrecita, ¿no? Qué lástima, no tienen vida. Y toda su vida, porque al fin y al cabo, pues no... Algunas de ellas no tendrán pareja, porque normal serán unas feas mierdas de personas. Ya no es feas, ya es como mierda de personas que son. No harán caso de sus hijos, porque lo habrán tenido con personas que no están enamoradas. No tendrán dinero para ir a ningún lado, a la calle, ¿sabes? Entonces, ¿qué les queda? Pues está pendiente de la vida del Dalas, de la vida del Javi. Eso es lo que les queda, ¿vale? El problema no es eso. Eso te puede dar pena, ¿no? Pero la cosa es que nunca van... Y por eso es el motivo, que se escudan tras el anonimato, ¿vale? Y por eso se revolucionan tanto cada vez que pillo a la identidad de alguno. Porque el problema es que cuando se vayan sabiendo sus identidades, se les cae el pelo. Porque son acosadoras. Acosadores, ¿eh? Porque hay chicos también. Daniel Ronda, te lo vuelvo a repetir. Si tu excusa es que yo con tus datos privados voy a hacer un vídeo o voy a publicarlo, mándame un email con los datos de tu abogado, ¿vale? Tú me das los datos de tu abogado y mi abogada se pone en contacto con el suyo y ya que ellos se las apañen, ¿vale? ¿Te vale eso? ¿O vas a buscar también una excusa? ¿Buscarás una excusa también para eso? Y siguen, y siguen. Madre mía. Y a Lorena, mira, ¿me acaba de mandar Lorena? Me acaba de mandar Lorena, que está en la calle. Me acaba de mandar un WhatsApp diciéndome que le han llegado... 15 mensajes seguidos de que están intentando entrar en su Instagram. Madre mía, tío. Madre mía. Me está llamando mi amiga Jessica. Mira qué guapa es. Dime. ¿Qué pasa, churri? ¿La ha bajado a la Lorena? Sí, hombre, vamos, lo que te haga falta, hijo. Era eso, ¿no? Era eso lo que tú querías, ¿no? Vale, venga, adiós. Es que le hacía falta... Que quería un micrófono para Play y se lo compré el otro día. Es el hijo. Madre mía, ¿eh? Madre mía. Increíble. En parte me sorprende. En parte me sorprende. Pero en otra parte no. Porque es que ya... ¿Qué más podemos...? Si es que ya lo hemos visto todo de esta gente, tío. Madre mía, tío. Si, chicos, ¿acordáis de que Javi sacó mi pipa para demostrar que me pagaba? Pues después de eso me llegaron e-mails de que intentaban entrar en mi Facebook. Madre mía. Son personas que están enfermas, tío. Son personas... Pues esta es la gente que apoya a Antonia y a Miare. Esta es la gente que apoya... Pero madre mía. Madre mía. Qué pena, ¿eh? Qué pena, ¿eh? No tener vida... Oye, ¿y trabajo, tío? Pues fijaros lo que yo os decía, tío. El Jorge CM este... Si tiene un hijo... Me imagino que tendrá que trabajar, ¿no? Ocho o nueve horas al día lo que se trabaja, ¿no? Y si en su tiempo libre se dedica a estas cosas que hacen los foreres, tío. Madre mía. Madre mía. Bueno, en fin, lo que os he dicho. Hoy se ha puesto la primera denuncia. Esta mañana pronto haré aquí un directo contándoos todo. Cuando haya ya una citación formal, hará aquí un directo contándolo todo. Y nada. Y se va a ir uno por uno, ¿vale? Se va a ir uno por uno. A mí de momento no me ha llegado denuncia de nadie. De los que me dijeron que me iban a denunciar. Pero vamos. Ya os lo he dicho. Si me llega denuncia de alguien, yo la voy a pelear hasta el final. ¿Vale? Sí, sí. Por supuesto, Álvaro. Por supuesto. Pero yo ya hoy he puesto la primera. ¿Ok? Ahora habrá una citación. Me imagino que tardará un mes o por ahí. Como me pasó con el otro chaval. Que no quiero mencionar. Un mes, un mes y medio. Y cuando pase, el siguiente. Y cuando pase, el siguiente. Y así vamos ahí. Seguramente vaya siendo de dos en dos. Porque como son unos cuantos, pues tendré que dar. Pero se van a llevar. Cada uno se va a llevar lo suyo. Cada uno se va a llevar lo suyo. Yo avisé, ¿eh? Yo avisé de todo. Oye, parad. Oye, no sigáis. Oye, no hagáis esto. No hagáis lo otro. Yo he avisado un montón de veces. Oye, tengo tus datos. Déjame ya en paz. Es que a mí no me interesa esto. Porque me cuesta dinero. Dinero que seguramente no voy a recuperar. Y me cuesta tiempo. Que yo no tengo tiempo. Porque yo el tiempo que tengo libre es para pasarlo con mis hijos, tío. Que tengo una niña. Y tengo un niño chico. Hoy estoy aquí súper liado. He grabado el vídeo de Luisito Comunica. Ahora estoy aquí en directo para comentar los tres o cuatro vídeos que tengo que reaccionar. He quedado a la una de la mañana. He quedado a la una de la mañana. Para grabar con Turbo Plan. ¿Vale? Tengo ya un vídeo grabado que grabé esta mañana. Que me lo está editando el editor. Y a la una de la mañana he quedado para grabar con Turbo Plan. Porque como ha surgido este salseo. No hemos podido grabar por la tarde. Y necesito la tarde. La tarde de mañana libre. Necesito la tarde de mañana libre. Para irme al cine al Rey León. Con mi hija. Pero bueno, mi vida es esa. Y vivo muy bien. Yo lo siento por ellas. Y por todas las personas que van ahí cayendo. Pero es lo que hay. Yo me da mucha pena, ¿eh? Miradme. Me da muchísima pena que me estéis reportando todos los vídeos. Seguramente me cerréis el canal, ¿vale? Seguramente me hundan. Seguramente me hundan la cuenta corriente. ¿Vale? Seguramente totalmente voy a dejar de ganar dinero. ¿Vale? Con esto. Y... Y ya está. ¿Qué voy a hacer? ¿Tendré que volver a trabajar? Que al fin y al cabo algún día tendré que volver a trabajar. Porque esto de los salseos y todas las cosas se me acabará algún día. Pero que cuando yo me vuelva a trabajar tendré... Habré aprovechado esto todo lo que haya podido. Por cierto. Ya me estáis haciendo hiperbólica el tatuaje. Ya hemos vuelto a vacaciones. Ya vamos a seguir con el brazo. ¿Vale? Y ayer me mandó un boceto. Os lo voy a enseñar. Bueno, me han mandado varios bocetos. Pero os voy a enseñar qué más me ha gustado. ¿Vale? A mí. Que sería este. ¿Vale? Con el tirio. Lo que pasa es que le he dicho... Que le he dicho... Que le abra la boca. Y le ponga unas gafas gister. Como el que vimos. ¿Os acordáis? Para darle un toque y un rollito guay, ¿no? Pero, claro. Este no me lo voy a hacer aquí. Porque aquí no va a caber. Este me lo voy a hacer aquí directamente. En el brazo. Aquí en el tríceps. ¿Vale? Aquí. Y ya de camino. Pues aquí me haré algo más pequeño. Aquí seguramente me hagan logo de youtuber de YouNow. O algo de eso. Ya veré. Es que eso es muy freaky. Y hacerme el logo de youtuber de YouNow. Es muy freaky. Pero quiero hacerme algo relacionado con esto. Porque quieras que no. Esto ha sido una época de mi vida muy buena. ¿Sabes lo que te digo? Que me ha levantado de muchos problemas. Y donde he conocido a gente maravillosa. Y donde me lo he pasado muy bien. Y es una época que está durando... Coño. Ya llevo cuatro años. No. Tres o cuatro años llevo ya. Entonces. Quiero tancarme algo relacionado. Pero claro. El logo de youtube o el logo de YouNow. Es muy freaky, tío. Algo relacionado. A ver si os ocurre algo y me dais idea. Ya.